Muy buenas a todos y bienvenidos a Ecología Verde. La naturaleza está repleta de animales extraños en muchos sentidos. En el siguiente vídeo hablaremos sobre unos animales muy curiosos que tienen unos ojos enormes. Te los mostramos y te contamos más curiosidades sobre ellos. ¡Empezamos! Tarsero o Tarsio El Tarsius bancanus habita en el sudeste asiático y hace vida nocturna. Se trata de un primate de tamaño muy pequeño, ya que su cuerpo mide unos 10 centímetros y, en cambio, tiene unos ojos grandes, pues miden 1,6 centímetros de diámetro. Este rasgo le da un aspecto muy curioso, pues los ojos ocupan bastante parte de su cabeza y, de hecho, los científicos han indicado que su ojo es mayor que su cerebro. Por desgracia, este curioso y tierno animal se encuentra en peligro de extinción, pues destruimos su hábitat y forma parte del gran grupo de especies exóticas usadas para el mascotismo. Loris perezoso El Nicticebus o Loris perezoso, muy conocido por su nombre en inglés Slow Loris, es otro primate pequeño y con grandes glóbulos oculares. Estos pequeños animales son omnívoros y principalmente nocturnos, así que usan sus enormes ojos para encontrar alimento con la luz de la luna que llega a los árboles en los que viven. Habitan en el sur y sudeste asiático y están catalogados como especie en peligro crítico de extinción, como resultado del tráfico ilegal de especies para el mascotismo. Su aspecto es adorable y tiene sobre todo esos ojos grandes, los que le han llevado a formar parte del grupo de especies del mascotismo exótico. Pero cuidado, aunque tienen un aspecto muy tierno, este es el único primate venenoso, un motivo más para no tenerlo en casa. Calamar gigante El Arquiteutis o calamar gigante es un animal misterioso que vive en las profundidades del océano. Este tipo de calamar tiene un tamaño enorme. Se ha descubierto que pueden llegar a medir hasta 15 metros de largo y este es el principal motivo por el que ha inspirado algunas historias y leyendas, como el conocido Kraken. El tamaño de sus ojos no se queda atrás, pues cada uno de ellos mide unos 30 centímetros de diámetro. De hecho, es el animal con los ojos más grandes en todo el mundo. Rana verde de ojos rojos La rana Agalignis calidrias tiene unos ojos que hipnotizan y, de hecho, son unos de los más curiosos del mundo. Como su nombre indica, la rana verde de ojos rojos tiene los glóbulos oculares totalmente rojos, pero además estos son muy grandes en proporción al tamaño de su cuerpo y tiene una pupila vertical. Han desarrollado estos ojos tan curiosos porque tienen hábitos nocturnos en zonas boscosas y necesitan poder captar toda la luz posible del entorno, aunque ésta sea mínima. Camaleones Para terminar, hablaremos de los camaleones, pues son unos de los animales con grandes ojos más conocidos en todo el mundo y no podían faltar en este top. Existen alrededor de 160 especies de camaleones, todas ellas diurnas y con ojos grandes y saltones. Estos reptiles son considerados unos animales muy curiosos porque tienen unos ojos bastante extraños. No solo son grandes en proporción a su cabeza y al resto de su cuerpo, sino que pueden moverlos por separado, es decir, moverlos a la vez pero cada uno en una dirección distinta. Esta característica les permite tener un rango de visión de hasta 360 grados. Otros aspectos curiosos de estos animales es que se desplazan muy lentamente, cambian de color para camuflarse y su lengua es muy larga, rápida y pegajosa para poder atrapar a sus presas desprevenidas. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!